Lo más grave del tema no es que se vendan dos inmuebles como los que tiene el municipio de Infibagué, es la forma de falta de planeación, de planificación, de entender para qué es que se está vendiendo. Y obviamente obedece al desorden administrativo que tiene el alcalde, que no ha podido consolidar siquiera una buena administración, un buen equipo de trabajo. Esos bienes le corresponden y son patrimonio de Infibagué, hacen parte del patrimonio de los activos de Infibagué. Es decir, pretender que el alcalde va a vender esos inmuebles y que con eso va a ser una alcaldía, tienen que pasar mucha agua por debajo del puente y especialmente que el consejo de Infibagué tiene que tomar ese tipo de determinaciones. Porque recordemos algo, que el alcalde está haciendo exactamente lo mismo que hizo Luis H. Rodríguez. Luis H. Rodríguez acabó con el patrimonio de los bienes inmuebles de escenarios deportivos que teníamos en Infibagué. Y este alcalde está exactamente lo mismo. Quiere vender a toda costa y sin saber para qué y por qué unos bienes inmuebles que le pertenecen a Infibagué. Pero si son de Infibagué, ¿sí se pueden vender, doctor? Claro, en la medida en que hacen parte del patrimonio de Infibagué, que es una entidad que tiene personalidad jurídica, administrativa y patrimonio autónomo. Entonces, eso le pertenece a Infibagué y su objeto tiene que cumplirlo, que no es para ser una alcaldía, es para seguir cumpliendo su objeto social, como es el que realmente tiene, ser un banco de segundo nivel. ¿Es decir que entonces no podría darse curso al interior del consejo? ¿El consejo ya quedaría en segundo plano, quedaría relegado? Tendrían que modificar los estatutos de Infibagué, modificar toda la parte presupuestal de Infibagué y que el consejo apruebe la venta de esos bienes inmuebles. ¿Pero eso se va a hacer a través de subastas según lo que hemos podido establecer? Sí, obviamente, si Infibagué saca a la venta, a pesar de todas las irregularidades que tiene, saca a la venta de esos bienes inmuebles, tiene que hacerlo mediante subasta pública. Doctor, entonces, ¿aquí estaría en riesgo la ciudad de Infibagué porque se venderían los bienes, el Infibagué cogería la plata para hacer un banco de segundo piso que siempre se ha tenido la idea, pero entonces el municipio vuelve a quedar sin nada? Por eso es que estoy insistiendo en que no tiene planeación, simplemente lanzan unos globos al aire, pero antes de lanzar esos globos al aire tienen que tener la sustentación legal, la sustentación jurídica y una planificación, lo cual adolece totalmente la administración municipal. ¿Esto sí se puede hacer en esta administración? Pues en la forma como lo está haciendo y sobre todo que están haciendo algo aberrante, igual a lo que hacía Luis H. Rodríguez, que los proyectos más importantes de la ciudad los trataban en sesiones extras y no en las sesiones ordinarias.